Agentes de la Policía Nacional han detenido a una familia responsable de 13 robos en viviendas de la Comunidad Valenciana y se han incautado de dos revólveres, 7.000 euros, varias joyas y dispositivos electrónicos. Los miembros del clan, entre ellos un menor de edad, actuaban de noche durante los fines de semana en grupos de tres o cuatro personas y buscaban principalmente dinero en efectivo, joyas, móviles, ordenadores y tablets. Hay 12 personas detenidas que han sido sorprendidas de madrugada en sus domicilios en Alcira y Carlet. Tras las primeras pesquisas que comenzaron en diciembre de 2012, los agentes consiguieron identificar a los integrantes del grupo organizado.